¿Qué parte no te quedó claro? ¿Qué es lo que no entendiste? En el fondo están los gansos ¿De quién es el auto negro? Catequé, catequé, catequése Y acá los pides y yo, ¿qué te dije? ¿Quién dejó? Acá los pides, acá los pides, acá los pides y yo, ¿qué te dije? ¿Quién dejó? La diabetes ¡Oliviar, te buscas! En el fondo están los gansos ¿De quién es el auto negro? Catequé, catequé, catequése ¡Lieguito! Todavía no llegaron los panchos ¡Fuertes esto, eh! La diabetes ¡Oliviar, te buscan!